La conservación va en nuestra sangre. Los manglades son como una reserva natural. O sea, donde se encuentran dianguas, cangrejos o cortáceos porque también no le puede decir. Por lo menos el manglar tiene mucha importancia porque es que aquí es reconocido como la cuna de los peces. Es decir, donde todos los peces vienen y desoban en temporada. Y todos los camarones también. También sabemos que hay mucha diversidad en el manglar. Tenemos todas las variaciones de mangles en este. Y la importancia es que solo no los utilizamos como, sino recursos también como el combustible de las comunidades. Y para las obras de su casa o para hacer sus viviendas. La importancia del manglar para mí es que aquí se extrae la piangua para nuestros alimentos. Es algo muy lindo de la naturaleza, que la mayoría de la gente la apreciamos. Las parcelas permanentes de crecimiento se establecieron en cada una de las zonas de manejo. O que están establecidas por la comunidad. Es decir, de acuerdo a la zonificación que se establecieron tres zonas. Que son zona uso sostenible, zona de recuperación y zona de preservación. En cada una de ellas hay parcelas permanentes. ¿Esto para qué? Para en el tiempo poder comparar y mirar qué está pasando en cada una de esas zonas. Y tomar decisiones que permitan establecer un manejo adecuado. Para el aprovechamiento sostenible del recurso madera. Y además de que contribuya a la conservación de estos ecosistemas. Los pasos para hacer una parcela es cuadrar primero el otro. Se coge la zona, luego se tiran líneas de oriente a occidente y de norte a sur. Bueno, ya en la parcela, uno ya cuando va a pintar, uno coge los mangles y los enumera en letras. A, B, C, D, hasta o llega hasta J. Dependiendo con la medida que cogemos ahora, la van a comparar con las que cogan el próximo año. Y para ver qué cantidad de piangua también abunda. Porque en esa parcela no se puede pianguar ni se pueden cortar los mangles. Después de que ya se hace toda la parte de ordenamiento, se viene la implementación. Y para ello se está haciendo lo que es el monitoreo de los recursos más explotados por la comunidad del Golfo de Tribugá. Que son leña de mangle y piangua. Estos dos recursos se están monitoreando de una forma casi que permanente o una forma más bien permanente en donde se toma una información diaria en el caso del monitoreo socioeconómico. Y también se hace de forma mensual, en el caso de la piangua, el monitoreo biológico. Y ya anual el monitoreo de crecimiento de los árboles para mirar cuál es la dinámica de crecimiento de estos y poder tomar una decisión mucho más clara sobre qué es lo que está pasando con el recurso. Y hacer comparaciones de cómo estaba antes, cómo está ahora y qué sigue de ahí para allá. El monitoreo socioeconómico de leña y piangua consiste en recuerdo en información diaria de los usuarios del manglar, tanto de leña como de piangua. Los monitores van hasta las casas de estas personas y toman la información que se va a evaluar. Es decir, en el caso de la leña se toma lo que es la longitud de los tucos y el grosor. Y en el caso de igual forma se les pregunta dónde cortaron esa madera. En el caso de la piangua también se les indaga sobre los sitios de extracción del recurso. Y luego se toma una muestra de 50 individuos para mirar, para medir la longitud de estas y mirar si están respetando o no la talla mínima de captura que son 5 centímetros establecida en Colombia. El plazo o el intervalo de tiempo que tenemos para hacer el monitoreo y retomar toda la información que necesitamos para ser procesada, analizada y tomar decisiones es de un año. Tanto para el recurso piangua como para el recurso leña. Una vez se termine ese año, esto permitirá y se procesa la información, se analice, esto permitirá emitir un concepto sobre qué es lo que está pasando con el recurso. Y de esta forma plantear propuestas o proyectos que ayuden a mitigar un poco el impacto sobre estos dos recursos en cuestión. Lo que queremos con esta parcela es como mermar que la gente, o sea, tratar que la gente no corte, no talle tanto mangle. Si ponemos las parcelas, ahí nos vamos dando el tiempo del mangle, cómo va creciendo, cómo es su desarrollo, cuánto estamos cortando por año o también, y es necesario hacer las parcelas para llevar un monitoreo sobre el ecosistema que está bastante deteriorando en el mangle. La conservación va en nuestra sangre. ¡Chao! Calumniere mire. Mysquenzá. Calumniere. Calumniere. Gracias.